Hola a todos Ahora si, creo que de nuevo Esto de hacerlo la primera toma nunca me sale Estamos de regreso Esta vez planeo hacer un par de cosas Sobre todo para los personajes Que quieran tener inteligencia Sobre todo para este de aquí De hecho, vamos a tener que hacer algo antes Porque quiero recuperar unas runas Que perdí cuando estaba Empezando Esta grabación La razón es que por accidente Me he caído en un lugar donde no debía haberme caído Les voy a explicar ¿Se acuerdan Que ayer les dije Oigan, allá abajo hay algo Me caí ahí en el algo Supongo que lo pude haber matado Pero decidí No dejarlo actuar Y de inmediato dejar que me mate Para mostrarles a ustedes Una manera muy fácil de matar Al enemigo que está allá abajo De hecho, vamos a hacerlo ahorita En este momento Solo necesitamos una cosa Vamos aquí Donde nos encontramos a Roderica Este lugar es muy, muy útil Porque vamos a tener Una de las cenizas de guerra Más fuerte de todo el juego No contra jugadores en sí Pero Contra Digamos Empisis Cualquier cosa que sea parecida A ti Y contra muchos enemigos en general Oh sí, es cierto Estaba tomando Este Una de las razones Por las que me caí Es porque estaba tomando fotos Vamos a ponerlo aquí en auto Ok, ya ¡Listo! ¿Cómo se me había olvidado eso? Continuemos Regresemos a la mesa redonda Esta ceniza de guerra Se la voy a aplicar a mi macana Esto funciona con macanas Con hachas Con martillos En general La ceniza de guerra se llama Supongo que golpes salvajes Wild strikes Vamos a ponerlo standard Porque vamos más para allá Ahí vamos a la mesa redonda Una manera fácil Para ir a la mesa redonda En vez de ir hasta abajo Hasta acá Donde está aquí a la izquierda Este ¿Apretas triángulo? ¿Cuadrado? X Triángulo, cuadrado, X Y eso ya Te va a llevar siempre a la mesa redonda Así sin duda alguna Desde donde estés ¿No? Ahora que tenemos eso De hecho no necesitamos nada Podemos ir para abajo En ese momento Vamos ¡Woo! Y de hecho Es entretenido Pelear contra Este NPC Que está aquí Pero Vamos a dejar que Inicie Albridge La Lengua loca Si dejas que Acabe eso Te va a dar un emote Y lo único que tienes que hacer Es hacer tu ceniza de guerra Mantener apretado el botón Caminar hacia adelante Y de repente Albridge No tiene nada que hacer ¿No? Una de las peleas más fáciles Que puedes tener en tu vida Supongo Ah Necesitaba hidratarme Bueno Aldrich ahora está muerto De hecho Bajemos de nuevo Ahora que estoy recordando esto Hay un arma Aquí atrás Donde hay al parecer Una Una persona Que ha muerto Por enfermedad Esta persona Guarda algo Que se llama El Cypher Pata El Cypher Pata Es un arma de fe Requiere 30 de fe Me parece Sí 30 de fe Pero Este es un arma Muy potente Yo no la puedo usar Con este personaje Pero si ustedes Tienen un personaje De fe Y pueden llegar A 30 de fe Esto es Esta es una muy buena Una arma para utilizar Hace daño divino Como pueden ver No es algo físico Que está aquí Estás atacando Con palabras Si les la descripción Este No solo de De esta arma Este Sino de algo Que se llama La espada en código Son armas Muy relacionadas Entre sí Que hacen daño divino Puro Ese daño divino Es hecho por palabras Son palabras Que están inscritas En el aire Bueno Desde el mango Del arma Y bueno Es todo un tema De la historia De hecho Lo primero que voy a hacer Porque no me gusta Andar con este escotazo Y es la razón Por la que no he estado Volteando demasiado Voy a comprar armadura Hay armadura aquí Que me gusta Se ve agradable Me parece Que tengo suficiente dinero Oh oh Entonces no No vamos a hacer eso Plan cancelado Vamos a seguir con el escote Un buen rato Eso que está Está bastante caro Entonces tenemos Bastantes planes aquí De hecho Lo primero que quiero hacer Es ir a Presentarles a ustedes El NPC Que se encarga De enseñarte magia Al inicio del juego Hay más de un NPC Que puede enseñarte magia Pero Les voy a mostrar El que está más Este Más cercano Al inicio del juego Oh wow Si hago esto Wow Mi cara Entonces vamos hacia ella El NPC Lo había marcado La vez pasada Está aquí Podemos acercarnos Desde el puente Podemos acercarnos Desde la parte de abajo Voy a hacer esto también Aquí hay cosas muy útiles De hecho En general Pero por Solamente por brevedad Por llegar a Selen Lo más rápido posible Voy a llegar desde aquí Desde el lago de Aguila Vamos a caminar Hacia allá Vamos a presentarles A Selen Ese NPC Que se encarga De enseñarnos magia De inteligencia Porque es Es el tipo de personaje Que nos hacía falta ¿No? Considerar Entonces vamos directo Para allá Vamos a tener que hacer Una pequeña parada De hecho Hay un Hay un item En el piso Brillante y azul Que te va a llevar A escuchar A este otro El personaje Este rodeado De mensajes Normalmente Si estás en línea Es un árbol Él no sabe Que es un árbol Como pueden ver Está sorprendido De que nadie Lo ve a los ojos No recomiendo Que le peguen Con rodar Hacia él Es suficiente ¿Qué te vas a hacer Eso? Este es Bok El de mi humano Es un pequeño Quiero decir Changuito Que ha sido Abandonado Por su clan Oh, sí Recuerdo Alguna clod Me transformó Me en un árbol Me en un árbol Estas simplemente Estas rompiendo Un árbol ¿No? ¿No? El nombre es Bok I was pushed Out of the cave Told not to come back Not ever Then I ended up As a tree Lucky you came along Really Oh What a shame When they threw me Out of the cave They took everything I owned And so this is all I have to express My thanks I hope you can Forgive me Or If you can Afford to wait For a while I could sneak Back into the cave And bring back Something of actual value Then I'd be Of some real use To you I reckon Right But I'll need a moment I'm I'm frightened Of them So I Have to gather Myself My knees Start knocking Just thinking About that God awful cave On the shore Vamos a Ayudar A este personaje A Bok En su momento Por ahorita Solo por digamos Urgencia de personaje Vamos a hacer Dos cosas Vamos a Primero Presentarnos Con el Maestro de magia Wow Ahí está Matar Matar Porque es un escarabajo Empujando una piedra Bueno Realmente Debería de ser Popó Pero Que digo Parece que Han censurado Ese ciclo De vida No En este momento Voy a mostrarles Donde estoy De hecho No me quiero Meter Con estas Plantas Pero Uh oh Creo que No me queda De otra Porque me gustaría Mostrarles El mapa Pero Donde Donde vive Selen Debería de ser Fácil De ver Porque Van a ver Esta Como Quiero decir Vagón ¿No? Empujado Por dos gigantes Realmente No quiero Que me vean Todo Todo este Merketengue Vamos a irnos Ah Activamos esto Esto es para Multijuego Si lo activas Puedes ser invocado En esta zona Para ayudar Con el jefe Una mecánica Nueva En el Dendring Donde antes Tenías que Tirar tu Un signo Que pones En el piso ¿No? Y solamente Ahí te podían Invocar Pero ahora Ya no es así Vamos a Activar nuestra Luz estelar Porque me gusta Mucho como se ve Ah y bueno Por ahora Solamente voy a usar El stock Me parece Que este jefe Este jefe Tiene un moveset Muy sencillo Lo importante Es no entrar En pánico Au Dice Mientras entra En pánico Como puedes ver Si entras En pánico Te va a cachar Con su martillo Pero si esperas Al último minuto Justo antes De que vaya A tirar su mazo No te va a pegar Esa es como La clave Yo soy muy malo Esquivando su cabeza Así que Ese es realmente Lo que me preocupa Para principiantes Realmente recomiendo Que utilicen Sus Spittirus A quienes Justo cuando empieza La pelea Podrías invocar a uno Yo no quiero hacer eso Solo para demostrar Como pelear Contra una de estas cosas De hecho Él tiene más vida Que Cualquier otro enemigo De su clase Por si Querían saber esto Porque es como La versión jefe No estaba seguro Si me iba a dar O no No tiene segundas Fases Ni nada Él va a seguir Peleando así Adiós ¿No? Este jefe El cabeza De calabaza Supongo Que es la mejor Manera de traducirlo Está escondiendo a Selen La maestra de magia Lo bueno es que Ya tenemos esta gracia ¿No? Junto a Selen Y podemos usarla Cada vez que necesitamos Aprender magia Por ahora Realmente solo Regiero dos Dos hechizos Tarnished Tarnished ¿Estamos? No wonder Que deberías Turnar aquí Yo soy Selen A sorcerer Quite plainly ¿Por qué estás aquí? Ah Un jen Para glimstone Sorcerías Bueno No wonder Tu actitud Dez appear Possible But one must Choose one's Masters wisely I was exiled From the academy Of Rea Lucaria As a reviled Apostate witch Do you still Wish to learn From me? Si Well You are A piece of work Very well You are now My protégé In glimstone Sorcery But I refuse To coddle Or cast Kind words Never Anticipate Grievances Young Aprentice Nos da un emote Para iniciar Por ahora realmente Solamente quiero Este Esto de aquí El armamento Del Estudiante La mejor manera Que se me ocurre Traducirlo El emote Es curioso ¿Dónde está? Lo que acabo De comprar Es una Hechicería Muy sencilla Me parece que Si no tengo espacio Para nada más Como casi nunca Yo uso el proyectil Voy a mantener esto Aquí Esta hechicería Simplemente llena de magia Mi armamento Hacemos más daño Eso no ha de sorprender Lo voy a demostrar Con una planta Aquí Porque quiero saber Cuanto daño Me añade Y ya que tenemos Una planta Aquí afuera Sería bueno Ver exactamente Cuanto jugo Le puedo sacar Entonces este Vamos a pegarle 91 Ok Voy a pegarle A la otra planta Porque sé que La otra va a pegar 96 O eres muy resistente O el armamento Del estudiante Es muy débil Me parece que El armamento Del estudiante Es muy débil Ahorita Voy a tener que Cambiar el báculo De hecho Que bueno que sucedió Esto Porque me recordó Que les tengo Que mostrar Donde obtener Un báculo muy bueno Para el inicio del juego Esto para cualquier Personaje de inteligencia Es 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 bastante fundamental Entonces este Vamos a ir Aquí al este Todavía Si recuerdan Donde peleamos Contra Caronte Le digo así No recuerdo el nombre Supongo que Está basado en Caronte El Voy a decir El ente sobrenatural Que le ayuda A las almas muertas Pasar un río En mitología griega No conozco Los detalles Solo conozco Su nombre Ese que te subes A su barco Y le pagas Con dos monedas De oro O algo así La razón Por la que En ciertos funerales Se ponían Dos monedas De oro Sobre Sobre el difunto Bueno Sobre los ojos Del difunto Más explícitamente No voy a ir A esa iglesia Que está ahí Estoy siguiendo El camino Simplemente Hacia el este Por ahorita No quiero ir A esa iglesia Porque me voy a obligar A pelear Con Con algo Que no quiero Con lo que no quiero Meterme por ahorita Ahorita solamente Quiero obtener Acceso Por así decirlo Al báculo Que les quiero mostrar No voy a poder usar El báculo De manera inmediata Vamos a meternos A esta chocita Para obtener Lo que está aquí adentro Esas bolitas Créanme Serán muy útiles En el futuro Curan de algo Que se llama Pobredumbre Escarlata Como pueden ver El mundo Ha cambiado Notablemente Esto se llama Kaylid Kaylid es un lugar Horrible Para personajes Nuevos No recomiendo Que peleen con nada Nosotros vamos A correr No vamos a hacer Otra cosa Más que correr No voy a pelear Con nada En lo absoluto Mis armas Están Sin mejoras No tengo mejoras En las armas Para nada No tengo mejoras En hechizos No tengo muchos stats Tengo vida baja Tengo destreza Baja Tengo inteligencia Baja No estoy En condiciones Para andar peleándome Con los enemigos Que están aquí Solamente voy a ir corriendo Voy a obtener Las cosas Que necesito Les recomiendo Que sigan el camino De hecho Regresemos por aquí Para que vean A que me refiero Porque este lugar Puede ser un poco Intimidante Algo muy importante En la parte norte De Kaylid Es que no se acerquen A los perros enormes Sigan el camino Hacia el este Venimos nosotros De esa zona De allá Voy a descansar Para que No esté en combate Nosotros venimos Más o menos De esa dirección Por donde está Mi cabeza Entonces puede haber Descansado La gracia Importante No hacer enojar A ellos dos Esa carroza Que ven ahí Guarda Un espadón Muy útil Para personajes De fuerza Puedes ir A recogerlo Así Como si nada Y huir Efectivamente Es un espadón Muy popular No es mi favorito Yo generalmente En vez del gran espadón Prefiero utilizar El Zweihandler Es mucho más ligero A pesar de que Hace menos daño Tiene la misma utilidad Y es más fácil Meterlo en distintos Tipos de builds Realmente el gran espadón Es más efectivo En builds De fuerza pura Cosas más híbridas Generalmente No van a tener Los puntos Para poner En lo que se requiere Para utilizar ese espadón Con todo Con todo su esplendor Que es este Vas a necesitar Mucho aguante Porque pesa mucho Y tener la armadura Necesaria Para Para sacarle El juego De 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 intercambiar daño Vamos a Seguir el camino Pero Sobre la costa Y cuando digo La costa Es que hay un lago De pobredumbre Escarlata Aquí No se bajen De su caballo Por lo que más quieran Una vez que estén En el lago Cuando ven el mercante Por el mercante Debería de haber Una gracia Y eso Va a ser muy útil ¿Dónde está la gracia? Por favor Aquí está Voy a mostrar el mapa Para que ven el camino Que he tomado Es un camino directo No voy sobre El camino en sí Les voy a mostrar por qué Ah miren Ahí está Mi demostración Están esos hombres Como langosta Seguidos de perros Ambos son Extremadamente agresivos Extremadamente peligrosos Y Realmente no me quiero Meter con ellos Este comerciante Puede ser útil Les voy a mostrar por qué Él vende Un par de cosas Que causan veneno Estos cuchillos de veneno Y estas dos bombas De veneno Son Extremadamente útiles Más las flechas de fuego Las flechas de fuego Son también muy muy útiles En condiciones específicas No porque hagan mucho daño Sino porque hay Barriles de pólvora En algunos niveles Que puedes activar con fuego Utilizar un arco Con flechas de fuego Puede ser la respuesta A esto Sabía que había Otra de estas Voy a activarlas de una vez Voy a necesitarlas después En este momento Mi prioridad Es obtener el báculo Que requiero Una vez que tenga el báculo Me voy a regresar Está justamente En estas ruinas Que están muy cerca De la costa De nuevo No me molesto En pelear con nada A menos de que esté En mi camino Como esas cosas Que están ahí Supongo que voy a tener Que usar el armamento Es importante No dejar que Que se llene Esa barra De estatus Si se llene Esa barra Voy a recibir Muchísimo daño En general Mi personaje No está listo Para tratar esto Perfecto El báculo Del meteorito Voy a aprovechar Para darles un pilón Ya que no he recibido Mucho daño Aquí está el báculo No estaba Incorrecto Aquí hay un cuerpo Que pueden Sobre el que pueden Obtener una armadura Muy básica La armadura Del perfumador Supongo Y aquí adentro Hay un hechizo Que es de inteligencia Pero es un daño Puramente físico Y esto es muy útil Si tienen un personaje De pura inteligencia Que se dedica a usar Solo magia Eso les va a permitir Hacer daño físico Con magia En el sentido De que están haciendo magia Pero su daño Va a ser físico Y eso va a ser importante Para enemigos Que resisten magia O daño mágico En general Ese es el hechizo Que deberías usar En contra de Ese tipo de enemigos En mi partida De mago puro La uso En algunas condiciones Principalmente Contra los dragones Mágicos Hay dragones mágicos No les ha de sorprender Esto es un RPG De fantasía Que haya dragones No es sorpresa Dragones mágicos Tal vez es algo distinto Cuando digo dragones mágicos Los dragones pueden Utilizar magia En sí Y por alguna razón Windows Defender Me está diciendo Oye no encontré virus No me importa Windows Defender Este no es el momento No voy a poder usar el báculo De manera inmediata Porque requiere 18 de inteligencia Y nosotros tenemos 15 Pero Hay muy buenas maneras De obtener almas En general Ya en esta etapa Del juego De hecho Y les quiero mostrar Una de ellas Ahorita hemos obtenido Ya básicamente Los utensilios básicos Para personajes De inteligencia El cual sería Uno de ellos Selen La maestra Ya voy a borrar Este icono Selen la maestra De inteligencia Y el báculo De meteorito Que está aquí En estas ruinas Voy a aprovechar Para obtener este mapa Cuando no sepan Donde están Cuando no hay mapa Siempre hay un iconito Que les va a decir Donde hay un mapa Voy a ir directo a él Voy a obtener el mapa Solamente para Tener lleno el mapa Por estética Y por claridad Realmente Durante Durante esta sesión Voy a estar obteniendo Cosas En general Útiles Para el personaje Ya que estamos De aquí cerca Del mapa Hay varias cosas Les recomiendo Simplemente correr No están listos Para pelear Con todas estas cosas Se los garantizo Sobre todo Con esta cosa Que está Aquí Él es Yo le digo Ezequiel Realmente no sé Cómo se llama Es un dragón Especializado En pobredombre Escarlata Ya no me meto Con él Hay una gracia Ahí No la voy a obtener Porque no voy a pelear Con el dragón En este momento Arriba de donde Está el dragón Y esto sí vale la pena Mostrarles Hay una iglesia No hagan enojar Al dragón Créanme No están listos Esta iglesia Tiene una gracia Esta es una iglesia Dracónica De comunión De dragones Donde puedes comer Corazones De dragones A cambio De habilidades Específicas Aquí puedes Obtener Las encantaciones De dragones Que les he platicado No todas Hay dos iglesias De dragones Luego les voy a mostrar La otra Esta es la más avanzada Hay una básica En Limgrim Pero pues Esto estuvo En el camino Y la razón Por la que Lo obtuve Fue porque Pues está aquí Luego voy a matar Ezequiel De nuevo No sé cómo Se llama ese dragón Casi todos Los dragones Del juego Tienen nombre Son entes Este Inteligentes No son No son bestias Te atacan Por otras razones No porque Carezcan De De sentido O razón Tienen nombres Hay un dragón En Limgrim Llamado Agil Oh no Si no No voy a dejar Que me pise Por favor No en este momento Hay un mercante Ahorita No me interesa El comerciante Me interesa Huir de esas Sabes Oh no Les dije Que no estaban Listos O no Lo bueno De haber muerto Es que los Pájaros No van a estar Este No van a estar Siguiendome Y tuve Y tuve la oportunidad De obtener Una semilla Esa semilla Nos va a ayudar Para tener Curaciones adicionales Me encanta El cielo De Kaelida Uno de los lugares Más Este Fotogénicos De todo el juego Wow Vean Ese terrarbol Menor A mi siempre Me impresiona Ahora me recuperaron Otras runas El mapa Claramente Supongo que Habrá que obtener Esta de aquí ¿Por qué no? Este comerciante No tiene nada Que yo requiera En este momento Salvo un jarrón Mientras más jarrones Tengas Más bombas Vas a poder Fabricar Los jarrones No se gastan Son permanentes En este momento Tengo tres jarrones Y tengo tres bombas Te puedo cargar Máximo tres bombas Mientras vaya Obteniendo más jarrones De fabricación Voy a poder fabricar Más bombas Simultáneas Pero de nuevo No se gastan Nada más voy a tener Que fabricar Nuevas bombas El jarrón Ya es Ya es parte De la receta Y se reutiliza Se reciclan Por así decirlo Entonces no se preocupen Por que se les acaben Las jarras Parecen caras ¿No? Dicen Ay no Para algo que voy a lanzar Pero no Este Es permanente Tu personaje se queda Con la jarra en sí A todo ese momento Lo único que se gastan Son los utensilios Como De fuego Y cosas del estilo Y ahorita les quiero mostrar algo Esto es algo que no voy a hacer En esta sesión Pero Le estoy adelantando Que Elden Ring Tiene una mecánica Donde existen Jefes Que aparecen Solamente En ciertos horarios Y aquí me interesa Matar a uno de ellos Justamente En este Risco Donde ven el risco Donde se ve el castillo Que está aquí Aquí aparece Un jefe Nocturno No estoy listo En lo absoluto Para pelear Con esa cosa Así que No me voy a molestar Es posible Matarlo sin pelear Pero La verdad es que Prefiero enseñarles Un método Donde peleas con él Y que sea sencillo Pero si requerimos Ser un poquito Más fuertes Ahorita que tenemos Ya Estos mapas Les quiero mostrar Ya que Tenemos acceso A varios comerciantes Y cosas del estilo Tal vez ustedes Van a querer runas Y les quiero mostrar Un método Muy fácil De obtener runas Que puedes obtener Al principio del juego Y es Farmeable En el sentido De que puede hacerlo Una y otra vez Y lo único que tienen que hacer Es venir aquí A la parte noreste Que ya Ya llegamos desde ahí Por medio de la Tercera iglesia de Marica Hay un teletransportador Que nos lleva hasta acá Y desde aquí Podemos ir al sur Y solamente Seguir el camino No hagan enojar A la gárgola De nuevo No están listos Esta gárgola Está hecha Para que pelees Con ella A partir de nivel 80 Más o menos No estamos Ni siquiera cerca De ese Y es más Creo que estoy Subestimando El poder de esa gárgola Yo tiendo a matarlo Cuando estoy ya A nivel 80 Es cuando me siento cómodo Pero De nuevo A mi nivel de experiencia Si estás viendo este video Lo más seguro Es que Yo tenga Mucha más experiencia Que tú Y Tenga Pues Básicamente Mejores habilidades Para mantenerme vivo Durante la pelea Esa cosa hace Muchísimo daño Tienes muy poco Margen de error Realmente Para gente novata Recomiendo que se vaya Nivel 100 para arriba Contra él No se preocupen Sé que esto se ve espantoso Estoy corriendo Directamente a un dragón Sin miedo Corran hacia él Corran hacia él Hacia él Directamente hacia él Así ven que está rugiendo Hacia él No se preocupen Así entre sus patitas Y seguimos Sin voltear a ver Bueno Podríamos voltear a ver Realmente no pasa nada Como pueden ver Lo único que hizo Fue enojarse El dragón volador Grail Y esta zona Como es parte de De digamos De De una fase del juego Ya más Mucho más tarde Es posible Es posible Tener almas De alto nivel Aquí que Donde están Las tumbas Podemos Obtener runas Doradas Estas runas Tienen más runas De lo que normalmente Obtendrías En esta fase Del juego Aquí hay una grasa Déjense caer Sobre los torbellinos No hacen daño Si caen sobre un torbellino No van a recibir Daño de caída La gravedad Se vuelven Temporalmente inmunes A la gravedad Y les voy a mostrar Una manera Muy fácil De obtener runas Ah sí Claro Recogiendo A semilla En el camino Estaba justamente Al sur De la iglesia De donde De donde venimos Vean cuánto Hemos recorrido Solamente Yendo hacia el sureste Cruzamos El puente Y ya estamos Aquí Justamente Aquí Donde está Esta torre Mágica Quiero que Se muestre En Exacto La torre Del N Si ustedes Siguen No por el puente Sino por abajo Como paré Por abajo Del gran puente De Grail Va a aparecer Un enemigo Que es una pelota Metálica Ustedes sigan Corriendo Cuando aparezca A la derecha Y dejen Que se caiga Por el precipicio Se va a morir Y va a darles Más o menos Mil runas Extremadamente útil Este proceso Lo pueden repetir Y de hecho Lo voy a repetir Porque quiero Más o menos Cuatro mil runas Entonces voy a hacerlo Dos veces No quiero subir De nivel Esa no es mi finalidad Aquí Quiero comprar Unas cosas Con un comerciante En este caso No va a ser armadura Vamos pues Hay que voltarla a ver Porque desaparece Si la dejas Si estás muy lejos Y no te da Las runas Cuatro mil runas Perfecto Esto es exactamente Lo que yo estaba buscando No voy a molestarme En obtener el mapa Está un poco lejos De aquí Pero si les voy a mostrar Los torbillinos Te permiten brincar De una manera Espeluznante Y vamos a caer Aquí en el techo Una vez que estamos En el techo Nos bajamos del caballo Y caminamos Lentamente Hacia el balcón Para que puedan ver Exactamente Donde estoy caminando Voy a ir lento Y ya estamos En este balcón Una vez que estamos Aquí en este balcón Podemos simplemente Explorar la torre Subir No vale la pena bajar Realmente no hay nada Que nos interese Hay un enemigo Difícil de matar No nos da muchas cosas No voy a molestarme Ni en presentárselos Porque es un enemigo común Nada más que estamos En una zona de alto nivel Entonces este No tenemos el daño Para matarlo rápidamente Esto es una piedra de memoria Las piedras de memoria Te permiten aprender magia O más bien Más magia Ahorita yo solamente Tenía dos espacios Para magia Pero esta Esta piedra Me permite Obtener tres espacios Para magia Y pues lo voy a usar De inmediato Vamos con el mercante Kale De una vez Que justo quiero Comprarle cosas a él Él tiene unas recetas Muy útiles Entonces puedo memorizar Nuevos hechizos Vean que tengo tres El orden de los hechizos Importa mucho Les voy a contar por qué Cuando ustedes Dejan apretado arriba Mientras están ciclando Sobre sus hechizos Con Con el botón de arriba En el pad Si dejan apretado arriba Siempre van a llegar Al primer hechizo Entonces este Procuren que Que se aprendan su orden Cuando ustedes Hagan builds de magia Debería de obtener El báculo Para que se vea muy bien Ven que tengo aquí Starlight Voy a Glimblade Cuando empiecen a tener Muchos hechizos Me pude regresar Eso mantuve Apretado arriba Y eso también funciona Para sus items De aquí Ahorita no tengo tantos Como para que me abrumen Pero cuando tenga varios Va a ser importante Y es la razón Por la que no tengo Las curaciones ahí Ahora que ya tenemos Bastantes runas 4000 runas Específicamente Voy a comprar Las recetas Los libros de cocina Que tiene Kale Y si me alcanza Todos los jarrones Que tiene Que lastima No me alcanzo Para la armadura Gracias No importa Ahora van a ver Que tengo más lleno Mi menú de fabricación Ya puedo fabricar Distintas cosas Incluyendo distintos tipos De bombas Y una de ellas Es la bomba Sagrada Y justo después De hacer esto Una vez que ya tengo Los materiales Que Kale vende Les quiero mostrar La utilidad De bombas sagradas En las catacumbas Les quiero mostrar Una catacumba Que necesito Porque quiero Obtener una katana Específicamente Este personaje Va a utilizar una katana Por un momento No va a ser Lo único que utilice Voy a utilizar Varias cosas Voy a tratar De darle variedad Si ustedes quieren Ver armas específicas De destreza Por favor No me hagan esto Díganmelo En los comentarios Para ahorita Voy a ir por una katana Y por un gran estoque De hecho Entonces este Pero antes de hacer eso Quiero mostrarles Cómo utilizar La fabricación A todo su esplendor En este momento Ya he comprado Con el mercante Kale Todas las jarras Y sus recetas Vamos a ir desde La tercera isla de Marica Y voy a obtener El mapa que está aquí Isla Iglesia No hagamos enojar A ese gigante Nada más Hay que seguir el camino Manténganse Siguiendo el camino Es más Voy a ir por arriba Porque hay cosas Peligrosas aquí Allá abajo Hay una parvada De demihumanos Y arriba Hay un NPC Llamado Kenneth Hight No me interesa Hablar con él Si tú eres Un personaje de fe Tal vez te interese Hablar con él Y hacerle caso Hacer lo que te pida Por ahorita No quiero perder tiempo En hablar con ese NPC Solamente quiero Obtener la gracia Que está aquí Y continuamos Nuestra Voy a ir directo Hacia el mapa Ustedes pueden apretar X Para Que les muestre El Como le digo esto La brújula ¿No? Hacia donde ir Traten No se de enojar A los osos Sobre todo Los osos grandes Hay un oso chiquito Atrás de mí Sé que es chiquito Por el tamaño De su rugido Ese oso grande No lo quiero hacer enojar Pero quiero recoger Lo que está junto a él Bueno Uno es el mapa El libro de cocina A esta cosa No le voy a hacer caso En este momento No se preocupen Es muy útil Pero ahorita No es mi problema Lo que quiero estar Es en el árbol Que está aquí guardado Alrededor de él Están creciendo Todos estos girasoles Recojan todos los girasoles Todos los girasoles Estos girasoles Son sumamente valiosos Regresan Es lo mejor Así que es posible Ir a descansar Una gracia Y obtener más girasoles Sobre todo Si eres un personaje De fe Estos girasoles Son extremadamente útiles Por ahora Ya que ya obtuve Los girasoles Me parece que sí Recogí lo que estaba Aquí alrededor del árbol Debería de haber Un receptáculo Con un item En algún lado Pero Voy a ver Si lo recogí Sí, sí lo recogí Estas dos cosas Ese receptáculo Gracias Gracias por la Por el girasol Eh bueno Ese receptáculo Contenía ingredientes Para la cataplasma Asombrosa Este comerciante Voy a hablar con él Solamente para que Me lo marque el mapa Creo que no hay nada Que le quiera comprar Tal vez sí Estas cosas Pero No tienes que comprar Piedras para mejorar Les voy a mostrar Una muy buena manera De obtener Piedras de mejoras Comprarlas No es mala idea Es más rápido Pero a ver Yo voy a seguir Yendo al sur Donde está este fuerte Donde está este fuerte Más o menos A sus faldas Búsquenle Van a encontrar una gracia Esta gracia es útil Y de hecho Ahora que estoy aquí Quiero ir a estas ruinas Que están acá Solamente porque Nos va a ahorrar Trabajo Después Les quiero mostrar De hecho Varios NPCs Que están en Limgrave Y que son útiles De una manera u otra Para ahorita No quiero hacer enojar A nada que está aquí Como no he mejorado Armas Ni nada del estilo Prefiero No pelear con cosas De hecho Si se dan cuenta No he mejorado Armas Nada Ahí hay un oso No nos preocupemos Pero sí me preocupo Por Por este cofre ¿Escuchan ese oído? Está perfecto Voy a Voy a escabullarme aquí El oso creo que Ni se despertó No No se despertó Excelente Vamos a regresar aquí Y luego Cuando regresemos Nos vamos a encargar Del oso Pero cuando regresemos Este talismán de hacha De hecho No es terrible Sí Sí es el que creo Eso hace que hagas más daño Con tus ataques de carga Hay varios builds Que lo utilizan Entonces Este Para maximizar Ciertas armas Es Es algo muy útil Entonces he obtenido Bastantes mapas ¿No? Y eso Eso me hace feliz De hecho Ya nada más Por completez ¿No? Por así decirlo Voy a obtener El El otro mapa Antes de mostrarles Las tres Este Los tres tipos De calabozos Sí Calabozos Sería la mejor manera De describirlo En este juego Y cómo lidiar con ellos ¿No? Sobre todo Varios tipos de enemigos Que se pueden encontrar En estos calabozos Ah mira No recogí una Una runa De la tumba Que Por sobre la que pasamos Estamos de regreso Aquí en La zona de Del clérigo bestia Esto se llama El nido de dragones Que nombre tan Tan lleno de esperanza Y progreso No pasa nada Si les cae un rayo No es lo peor No van a morir Nada más No hagan enojar A nada Que vean Estos árboles A veces guardan jefes Como pueden ver Ahí hay un jefe Ah ya Lo hice enojar Adiós No quiero Si no 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 estamos equipados Para lidiar con él Una vez que tenga Los stats ¿No? Para matarlo Voy a venir aquí Como él es muy vulnerable A muchos Este Estatus Bueno principalmente Enfriamiento Congelamiento Que es lo que vamos a hacer Con este Con este personaje Voy a regresar Una vez que tenga Acceso a congelamiento No le hagan caso A ese dragón No se preocupen De hecho Hay una manera muy fácil De matarlo Y obtener muchísimas almas Pero Realmente Para mí no vale la pena Sobre todo No quiero romperles A ustedes como que Su progresión Nada más les quiero contar Que es posible Si necesitan por ahí De unas 100 mil runas Ese cuate Lo pueden matar Se van a tardar 10 años Pero Es posible matarlo Les recomiendo Sangrarlo Agarren un arma de sangrado Péguenle Hasta que sangre Porque el sangrado Hace Daño porcentual Hace Creo que 10% O 20% De De tu vida O la vida De los enemigos La cosa Es que Ese dragón Es altamente Resistente Al sangrado Estoy siguiendo El camino Eso es todo Lo que estoy haciendo No importa Que esos dragones Se enojen Realmente Da lo mismo Solamente No se acerquen Demasiado Van a estar bien Y ahí está El mapa De una vez Les voy a mostrar Una comerciante Que está aquí Voy a agarrar Esta gracia Y voy a descansar Solamente Para poder usar Mi mapa Porque estoy en combate Y no puedo mostrarlo Como pueden ver Ya tenemos Toda la zona Del este Lista Voy a ir aquí Ahí hay un comerciante Ese comerciante Vende algunas cosas Útiles Si les interesa La armadura De samurai Aquí se compra La armadura De samurai Y no son Samurais Si empezaron Samurai Pues no tienen Nada que hacer Pero aquí Es posible Comprar Una armadura De samurai Algunas armas Que pueden ser Interesantes Para ustedes Hay armas De puño Y aquí se obtienen No son las armas De puño Más fuertes Que hay Pero causan Sangrado Y eso Y eso Para mi Es interesante Un comerciante Aislado El vende Varias cosas Como pueden ver Jarrones De los que me gustan Para fabricación Es bastante caro Lo que el tiene Esta antorcha Es muy Muy interesante De hecho La voy a comprar Porque les quiero Mostrar el efecto Esta antorcha De hecho Voy a utilizar Vamos a leer El efecto Una torcha Que quema Combustible Con un incienso El olor Pacifica Bestias Así como suena Así como dicen La lata Las bestias Se vuelven Pacíficas Debido al olor Estas cosas Que generalmente Son hostiles No me van a atacar A menos De que me acerque Demasiado Por ejemplo Si yo me quito La antorcha Va a empezar A atacar Si la vuelvo A poner Debería de ser Pacífico Otra vez Bueno Creo que parece Que la cabra No cuenta Como bestia Entonces Este Tener esta antorcha Es bastante Ventajosa No nos vamos A preocupar Por esa antorcha Por ahora Solamente Les quería contar De ella Les va a cambiar La vida Si están teniendo Problemas Con lobos Perros Tortugas No estoy jugando Aves enormes Todo ese tipo De cosas Que cuentan Como bestias Van a poder Lidiar con ellas Pero Ahora que tenemos De hecho Bastante Maquinaria Les quiero mostrar Los tipos De niveles Que vale la pena Que conozcan Y que sepan Cómo manejar Entonces Este No estoy seguro Si eso lo voy a hacer En esta sesión Vamos a ver Cuanto tiempo llevamos Mira Llevamos 50 minutos Si Creo que voy a hacer Una sesión Específicamente Separada Para esto Porque ahorita Realmente lo único Que hicimos Es Recoleccionar cosas Y Ya que estamos aquí Vamos a Desbloquear Esta zona Del sur ¿No? ¿Por qué no? Y así vamos a cerrar Esta sesión Esa zona Del sur Es la zona De más bajo Nivel De todo el juego Y la razón Por la que La vamos a Desbloquear Es por eso Porque es la zona Más fácil Y luego Y luego En la siguiente sesión Voy a hacer Este Algunos Calabozos Vamos a ir al sur ¿No? Si Si estoy yendo Al sur Si quisiera Podría utilizar Aquí mi antrocha De animales Pero no es necesario Puedo llegar aquí Este Robarme todas las cosas De Del cementerio Adiós Hasta la próxima De hecho Hagamos una parada Esta parada Te le doy una gracia Por si no lo sabían Quiero ir aquí arriba No No maten estas cosas Créanme Créanme Solamente confíenme No No maten a esos A esos pequeños Que están ahí Es este Es más trabajo De lo que De lo que Lo vale ¿Qué demonios? Ah claro Un mago Este campamento Que está aquí Tiene un mago Y de hecho Es la razón Por la que Queremos estar aquí Es Es muy buen lugar Para aprender magia Oh Sigo vivo No seas así No Que bueno Que descansé En la gracia Creo que voy a usar Una macana Para esto No me digas Que hay una Estaca de marica Las estacas De marica Tú puedes Morir Y regresar A una gracia Pero en algunos lugares Específicos Puedes revivir Junto a una estaca De marica Generalmente Cerca de zonas Difíciles Es donde Encuentran esta Esta peculiaridad No No hagas eso Por favor ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Oh no El mago Otra vez Por eso Estoy usando La macana Perdón Quería usarlo A dos manos Para paralizarlo Una vez Que el caballo Muera Ah no Me salió Voy a utilizar Mi cataplasma Para curarme Ya que no le he puesto Ninguna otra cosa Vamos a llamar A un Espitrus Voy a llamar A mi Medusa Se llama Aurelia Si llegan a leer La descripción Esta medusa Tiene nombre Y es Aurelia Maldita sea Oh no No quiero morir Se me voy a poner En un lugar Donde el mago No me vea Gracias Aurelia Muy útil Mátalo Bueno Bueno No lo mates Gracias Aurelia Como sea Serviste de distracción Puedes usar un caballo Mientras los Espitrus Están afuera No hay problema Es durante multijugador Donde no puede usar caballo No puede ser No sé por qué Torrent no quiso Brincar dos veces Quiero venir aquí A matar al mago O simplemente Que no esté arriba Ya no necesito Una macana Puedo utilizar mi estoque Que estás haciendo Ah mira Me dio piedras Preciosas Para mejorar Mi este Vamos hacia el otro mago No quiero francotiradores Aquí Sigues vivo Y el otro mago Yo sé Que hay otro mago No eres tú ¿Verdad? Como pueden ver La medusa Me está distrayendo A bastantes soldados El hecho De que la medusa Este aquí Ya me está ayudando No está haciendo daño Está bien Voy a matar Cualquier posible Distracción Bomba de fuego Oh no Bomba de fuego Uh De hecho Durante todo esto Una de las razones Por las que vine aquí Es para recoger Esta arma Creo que voy a usar El gran EP Nunca he utilizado El gran EP Necesito usarlo A dos manos Perfecto De hecho Quitémonos este escudo Ya que No lo vamos a necesitar Vamos a estar A dos manos Necesita 15 de fuerza No tenemos 15 fuerza El gran EP Como lo suena Es un gran estoque Funciona muy bien Con Con un escudo Pero vamos a llegar a eso Cuando lleguemos a eso Ahorita si Si ven a este hombre Este cadáver Tenía Lo que se llama Un pergamino Este pergamino Se lo puedes mostrar A Selen Lo tenemos aquí ¿No? Si El pergamino De De la escuela real Este pergamino Se lo podemos dar A Selen Para que nos muestre Nueva magia Solamente se los quería mostrar Yo no voy a utilizar Esa magia Específicamente Con este personaje Así que no voy a ir Con Selen Pero para que sepan Que este campamento Contiene Ese beneficio ¿No? Me parece que ya acabaste Medusita ¿No estás contenta? Matamos a este Está corriendo Así de cruel eres Crímenes de guerra Oh no Ya como andas Medusa No se está yendo Normalmente cuando ya no hay enemigos Este Tus espitiros se van a ir Naturalmente Voy a recoger Estos altares Que ven aquí Tienen artículos Que son útiles después No los utilicen Guárdenlos Van a ver por qué Mientras más avancen En el juego Son cosas que puedes utilizar Para recuperar tu magia Pero Esa no es utilidad mayor Hay un comerciante Que utiliza eso Como moneda Y de hecho Vende Espíritus No me voy a molestar En En matar a esos cuates Uno de ellos Se transforma en un oso Realmente no quiero lidiar Con Con ese problema Vamos a utilizar Los lobos En la siguiente Porque quiero desbloquear La parte sureña Del mapa A partir del Limgrave Si vas al sureste Durante toda esta línea Vamos a encontrar Un puente Que es curioso Porque Esta parte del sur Se llama La península Que llora Weeping península Lo estoy traduciendo No sé cómo No recuerdo cómo se llama En la traducción oficial Pero realmente es Una isla Y se las quiero mostrar Es toda esa zona Que está aquí en el sur Está comunicada Con el resto del mapa Por medio de este puente Propiamente es una isla Pero Hay evidencia Arqueológica Por así decirlo Que sugiere Que en algún momento Estaba comunicado Geográficamente Con el resto del mundo Como pueden ver Ahí tenemos estructuras Que al parecer Se cayeron Hacia el océano Tal vez hubo algún desastre Que tiró toda esta parte Que esto era un puente natural Que llegaba ahí Eso lo haría No una isla Sino una península Si les interesa eso Hay un canal de YouTube Que se llama Tarnished Archaeologist El arqueólogo tiznado Ese hombre Se dedica A analizar La historia de Elden Ring Desde un punto de vista Arqueológico Porque Los escritores Y los diseñadores Del mundo de Elden Ring Se preocuparon Porque El mundo Sea congruente Con las acciones Y los eventos Que han sucedido Históricamente Entonces Esto no es un mapa Hecho al azar Este mapa Tiene Características Geográficas Que tienen Su razón de ser Y tienen Una historia Tanto reciente Como geológica Que explica El estado De este mundo En este momento No tenemos Suficiente evidencia Para mostrárselo Pero cuando tengamos Más mapas Les puedo mostrar Que gran parte De la geografía De este lugar Fue causada Por Cuidado con la ballesta Que está aquí Cuando crucen el puente Ustedes corran Eso es lo importante Una vez que corran De hecho Debí de haber llamado Los lobos antes No importa Les pega uno de esos No es lo peor Pero ya tenemos Soporte ¿No? Ah No moras No morí Es lo bueno De los lobos Los lobos Nada más Invalidan Cualquier tipo De escudo Oye 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 Ibas contra ese globo ¿Por qué me diste a mí? Se recogieron Todo lo que hay aquí Ah mira Obtuve un escudón Escudón Del señor jurado Me parece Que aquí hay Sí Piedras de mejoras Sí Creo que voy a utilizar El gran de pep Casi nunca utilizo Este Estoques Y menos grandes estoques Y supongo que ahora Es buen momento Para mostrarles El inicio De toda esta zona ¿No? Esta zona Es la península Que llora Lo primero que van a encontrar Una vez que crucen el puente De hecho aquí fue donde Por primera vez Me encontré a Melina En mi primera En mi primera partida Mi ruta fue esta Hice Hice todo Este camino No sin antes Haber pasado Por estas ruinas Estas ruinas Tienen un troll El juego me troleo Pero una vez que regresé Viene para acá Y me encontré a Melina En En esta zona Pero lo primero Que me pasó Es que el juego me troleo No les he mostrado el troll Porque Está excelente No se los voy a spoilear Ustedes déjense trolear El juego es buenísimo Nos vamos a encontrar Este personaje Ella es Irina Irina es Evidentemente No Oye, oye, oye No te mueras Sí, sí, sí Es ciega Estoy tratando de mostrarlo Pero como que me estoy cayendo Encima de ella ¿Qué? ¿Hola? ¿Es alguien ahí? ¿Puedo descargar tu ojo por un momento? Por favor Mi nombre es Irina Yo he escapado De Castel Moran Para el sur Los servidores Ahí han rebelled Yo... No puedo ser seguro De lo que es Mi visita Ha sido fecha Desde la birth ¿Ves? Pero yo swear He escuché Frightful Haciendo De todo Mi padre Me secreció De castel Pero decidió Se quedó Él dice Es su duty Como comandante Yo... Yo... Yo miedo Por el vida de mi padre Los servidores Son full de wrath Fue con descarga Para todos De nosotros Se han venido Para todos Los compañeros Que he escapado Con No han perdido Una alma Yo miedo No es diferente En Castel Moran Por favor Te imploro ¿Te preocupes Puedes tomar Un mensaje A mi padre En Castel Y mi alma Quiere que Escava Aunque su honor Debería ser El precio Por favor Solo quiero Que él Estén seguros Gracias Amor Entonces Por favor Take esto Delivera A mi padre Que resta En el castelo Si por favor Irina nos ha dado Una carta Dirigida a su padre Su padre Está en el sur Tienes que continuar Lo bueno es que Es bastante obvio Solamente hay que Continuar Todo el camino La península Que llora Es un lugar Bastante grande Yo no me voy a molestar En pelear Con todas estas cosas Solamente me voy a Detener aquí Para recoger Lo que está aquí Es un mazo La estrella De la mañana Es básicamente Un martillo Con picos Hace sangrado Muy útil Para Personajes de fuerza Que requieren Acceso a sangrado Fácil Vamos a matar Este escarabajo Este escarabajo Va a tener cosas Es una ceniza De guerra Que se puede utilizar Con arcos Si quiero ir Para allá Pero por ahora Voy a continuar El camino Vamos a continuar El camino Es todo lo que Vamos a hacer Solamente para Para poder mostrarles El camino Al castillo Y vamos a recoger Un mapa De entrada Encontramos un comerciante Yo voy a comprarle Una jarra Y Un par de Cucris No estoy seguro Si quiero Cucris Los Cucris son muy útiles La verdad es que Son buena inversión Sin importar Que Que estemos pensando Realmente Lo primero que quiero Son los cuchillos Luego unos Cucris Luego una bomba Y lo bueno es que Puedo crear cuchillos A mi antojo Y bueno Estas bombas No voy a crearlas Todavía Porque quiero crear Un tipo de bomba Específico Les quiero mostrar El poder De las bombas Sagradas Tardo o temprano Pero antes de eso Voy a obtener un mapa Y les voy a mostrar El castillo Morn Eso que está allá A lo lejos Es el castillo de Morn Es el castillo Del cual nos estaba Comentando Irina Donde se encuentra El padre de Irina El castillo de Morn Lo voy a hacer En la siguiente sesión Porque Puede ser algo Bastante largo Y si les quiero mostrar Todo lo que hay adentro Porque es un lugar Lleno de cosas interesantes Y justo Iba a empezar a contarles Que a lo lejos Hay un golem Defendiendo Este El castillo Estoy siendo muy mañoso Con mi posicionamiento Para que su flecha No llegue No voy a llegar A él ahorita Voy a dejar que Se canse solito Bueno ya tenemos El mapa De la península Que llora Y saben que Ya que estamos aquí Voy a aprovechar Para llegar allá arriba Por donde Por donde La península que llora Es bastante extensa De hecho Entonces este Estoy pensando Exactamente Que quiero hacer Realmente aquí Es donde yo les recomiendo Que exploren Ustedes mismos No hay pierde No van a encontrar Algo que no puedan matar En toda la península Que llora Y es la razón Por la que quería Terminar esta sesión Aquí Porque les quería Presentar toda esta zona Esta zona contiene De los artículos Más útiles que hay Les va a dar Un buen impulso En cuanto a su fuerza No hablo De la estadística Hablo de la potencia De su personaje Porque van a encontrar Materiales de mejora Con las que Van a poder usar Con el herrero Que está allá En la mesa redonda Van a poder encontrar Con materiales De fabricación Como esto Que está aquí Hechizos Libros de cocina Escudos Equipo en general Este lugar Les va a dar Digamos Como la primera probada De lo que pueden usar Y todos los enemigos Estos enemigos Que están aquí Son los más débiles Que pueden existir En el juego No hay enemigos Más débiles En todo el juego Este es el nivel mínimo Por así decirlo Entonces este Este es como que La zona de entrenamiento Este lugar Te va a funcionar Muy bien Hasta nivel 20 Más o menos Quiero pensar En que nivel andamos 14 Si Estamos En una muy buena escala Para esto Hola rata Ven que a pesar Que yo no he mejorado Mis armas Con el herrero Hago bastante daño Y si ven La razón por la que No he mejorado armas Es porque Les quiero mostrar Todo lo que se puede hacer Antes de andar Comprometiéndose Con un arma Ya poniéndole Recursos a ella Pueden llegar aquí Y simplemente Experimentar Ver que les gusta Esta villa La estoy atacando Estos cuates No permitan Que los ataquen Por favor Tienen un buen potencial De matarlos De un golpe Dependiendo de tus stats Creo que si recogí El escudo Que está aquí Aquí hay un escudo De madera No se ve mal La verdad es que Se ve excelente A mi me gusta Se me hace un escudo Muy Muy vistoso ¿No? No pueden recoger Todo lo que está En el piso Y hay una iglesia Que es lo importante De esta parte De De digamos Este La villa Del frenesí Con ataque cargado Vamos a llamar A un espíritus Solamente para Ah ¿Saben? Nos dieron estos espíritus Cuando matamos a Caronte Son los esqueletos Que él mismo llama Y tienen las mismas propiedades Estos esqueletos Son prácticamente inmortales Si puedes lograr Que los enemigos No ataquen sus cuerpos No hacen mucho daño Pero distraen bastante bien Atacan más o menos En equipo Realmente su Como que su inteligencia Artificial está hecha Para eso Me gustaría tener más vida Yo creo que Esa debería de ser Mi prioridad Runa dorada ¿Esto es un hechizo de fe? La llama del frenesí Es muy bueno La verdad Pero no al principio del juego Vas a tener que Optimizar sobre él Tal vez te sirve Pero No estoy del todo seguro Oye rata Por favor Muere Gracias Estas son lágrimas sagradas Siempre que encuentren esto Vayan a una gracia Y mejoren sus Sus frascos Son muy útiles Siempre digo eso Pero la razón Por la que siempre digo eso Es porque estoy pasando A propósito Por lugares Donde hay cosas útiles Estoy recogiendo Todas las cosas útiles De aquí Esa resina Esa resina sirve mucho Para crear este Les voy a mostrar esto No creo que tenga la receta No No tengo la receta Hay una receta Donde puedes crear Grasa Que puedes aplicar A tus armas Y mejorar su daño Ahorita ya mejoré Mis curaciones Les voy a mostrar El otro camino Para mejorar Sus Este Sus curaciones Porque se ve desde aquí arriba De hecho Es la mejor parte Nosotros llegamos Me parece Si no estoy mal Por allá Si A ver Vamos a ver el mapa Si Si la tiene Atrás de ese especie De fuerte Que está ahí Se alcanza a ver Un poco del puente Donde entramos Y nosotros entramos Por medio de ese camino Que Está mi cabeza Ahí Y le dimos Toda la vuelta al monte Pudimos haber pasado Por abajo Ir por abajo De aquí Y encontrar un puente Exacto Ese puente que está ahí Nos va a llevar A ese Terrarbol menor Que está aquí Ese terrarbol menor Es extremadamente útil Y A una iglesia Que tal vez Se alcanza a visitar A lo lejos Hola halcones Hay unas iglesias Detrás del terrarbol Me parece que Están un poco altas Para verlas desde aquí Pero es lo que voy a hacer Ahorita Lo bueno de este juego Si lo ves Normalmente vas a poder Ir a caminar Hacia él Solamente hay que Ingeniárselas Utilizar la geografía A tu favor Entonces en vez De ir por arriba Como nos fuimos por allá Vamos por abajo Aquí hay un lago Lleno de perros Ni se preocupen Por matarlos Yo solamente estoy Recogiendo todo lo que Lo que está ahí en el lago Y hay una gracia Aquí arriba Y continúo con mi camino De hecho ya sé Cómo voy a terminar Esta sesión Les voy a mostrar Un talismán Que tal vez A muchos de ustedes Les va a gustar Este enemigo No hay razón No hay razón alguna Por la cual Pelear con él Lo que sí me gustaría Mostrarles Es donde hay un jefe Que tal vez Si quieran matar Porque el jefe Tira cosas útiles Y almas Principalmente Vamos a querer Subir de nivel Mejorar nuestra potencia Eso sería una buena idea Yo opino Por allá Vamos al árbol Pero eso no es lo que Me interesa en este momento Me interesa la iglesia Siempre que ven una iglesia Vayan a ella Es excelente Porque en todas las iglesias Bueno En casi todas las iglesias Van a poder encontrar Algo útil Para mejorar Sus curaciones Otra lágrima sagrada Ese es Radagon Por si Seguramente no lo sabían Pero Aquí voy a platicar Con Melina Y les voy a contar Un poco de la historia De esta iglesia Como siempre Si Radagon Es el aspecto Masculino De la Religión de Elden Ring Por así decirlo De la religión dominante Porque hay varias Digamos como que El análogo al cristianismo En esta Europa Donde estamos Es El orden dorado El orden dorado Adora a Marika Como santo Y a Radagon Su esposo De la misma manera Marika Es propiamente la reina Este El Radagon Es el rey Consorcio Es la manera De decirlo Me parece O sea No es el rey Por derecho Es el rey Por matrimonio Pero En esta religión Específicamente Marika Es este Más importante Aquí Si son Un build De fe Y de estresa Vale la pena Ir a explorar Yo no voy a hacerlo Porque no es mi giro Diviértense Realmente no hay nada Que no puedan manejar De nuevo Aquí adentro De la península Llorona Pueden agarrar Lo que sea Y no va No va a ser Este Contraproducente Me estoy metiendo A todas las iglesias La cuarta iglesia De Marika Esta si es de Marika Ella es Marika Y aquí tenemos Otra Lágrima sagrada Y vamos a mejorar Nuestros Nuestros frascos Ahora El frasco En este momento Debería de realmente Ser extremadamente bueno Y de hecho Que bueno Que lo mencionamos Tenemos bastantes almas Aquí Voy a ver si puedo Mejorar un poco Mi vida Sería útil Ah si Por favor Si lo requiero Voy a subir uno de vida Y uno de inteligencia Y así me voy a ir yendo La vida es este No les ha de sorprender Que subir vida Es Extremadamente importante Quiero llegar A 18 de inteligencia Y a partir de ahí Solamente voy a subir vida Iba a farmear A esos manijis Que están allá abajo Les quiero mostrar Este es un mazolio Caminante No es obvio Que es lo que deben De hacer contra él Pero Les voy a mostrar Un mercante Que tal vez Les da unas pistas Comerciante Comerciante Es el pochismo De decir merchant En mi cabeza Ven que hemos estado Corriendo mucho Aquí Entonces Esta sesión La voy a poner En esta Corremos mucho Pero realmente Esto es setup Estamos Posicionándonos Este comerciante Aislado Tal vez no les sorprenda Que vende Varias cosas Estas son piedras Para mejorar tus armas Es excelente Él vende La Zweihander Mi espadón Favorito Bueno Mi ultra Espadón Favorito El también vende Ahora que lo pienso Era lo que les quería mostrar Una nota Acerca de los Mausoleos Caminantes Voy a comprarla Para leerla con ustedes Me parece que saquían las notas Este Mausoleos Caminantes Nota vendida Por una Comerciante Nómada Que nos da Conocimiento breve Para detener al mausoleo Vas a tener que Limpiar sus patas Entonces vamos a hacerle caso De hecho vamos a usar la macana Les voy a mostrar Por qué la macana Es el arma que yo utilizo Para Ataque montado Su ataque fuerte Este de aquí Pueden hacerlo también Del lado izquierdo Ataca varias veces De una manera Entonces Este Yo puedo llegar Junto a su pie Pum 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 Ya piel limpio Vamos al siguiente Todavía tiene cosas Pero no importa Pum 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 Vamos a dar un golpe más Vamos al que sigue No hay que ser No hay que ser total Aquí este Tal vez es suficiente Si Tengan cuidado No se queden ahí Mientras Mientras cae Se los van a llevar Los backrooms Voy a poner un clip De un amigo Que estaba jugando Este juego Y El juego se los llevó A los backrooms Ah no recuperé Mis almas antes Que chistoso Ese símbolo Que ven ahí En la brújula Son mis runas Que están tiradas En algún lado Les voy a explicar Que hace el mausoleo En estas etapas del juego No van a ser útiles Pero estos cuerpos Sin cabeza Los podemos utilizar Para duplicar Algo que se llaman Los recuerdos De Pues recuerdos Tú le puedes quitar Los recuerdos A ciertos seres Jefes Importantes En el juego Y duplicarlos aquí Porque con esos recuerdos Puedes hacer varias cosas Generalmente puedes obtener Dos armas O un arma y un hechizo O cosas del estilo Y hay que escoger Estos mausoleos Te permiten duplicar El recuerdo Para que no tengas Que escoger Acerca de lo que Tienes que hacer Ah con que aquí Están mis runas Ok en la siguiente sesión Lo que voy a hacer Es este Mostrarles un tipo De De calabozo Y voy a obtener Varias cosas Para mi Para mi personaje Y pues vamos a mejorar Nuestros stats Generalmente Runas No voy a farmear Para mejorar Mis stats Si tú quieres hacerlo En el spot Que mostré Para fermar Adelante Digo no tienes que seguirme Al pie de la letra Uff Miren ese escarabajo Que está ahí Junto al cangrejo De hecho no hemos Explorado nada De lo que está aquí Vamos a hacerlo Supongo que la siguiente sesión Porque vamos a tener La suficiente potencia Para Poder pelear Contra Aguil No estoy seguro Si quiero utilizar La katana O El gran EP La katana Creo que la voy a poder utilizar Si no subir de nivel Entonces Esto Es prometedor Si creo que voy a irme Por la katana Todavía no se Podría mejorar Más de un arma Y andarlas usando Como De manera alternada Pero les quiero mostrar Una última cosa Que está aquí En la península Llorona Si y no Porque lo que vamos a hacer Es nos vamos a ir A los backrooms Esto no es un secreto Ven esa fortaleza Que está allá arriba Vamos hacia allá Y pues Aquí es donde Les voy a mostrar La utilidad De De los talismanes En general Uh hola Oh no Voy a quitarme Del caballo Oh dios Oye tranquilo Viejo Uh Llegó Rompiste tu espada Con el piso Oye No me tengo que meter Con el verdad Si no Me estoy rodeando Para que no me vea El soldado Lo único que quiero hacer Es subir Jaja No me viste Uh Puedo Uh No Ok Sube 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 No quiero meterme Con el caballero Que está ahí Él si es un caballero No un soldado Y no estoy listo Bueno Si estoy listo La verdad Tiene menor nivel Que los caballeros Que hemos encontrado Hasta ahora Les voy a mostrar Lo troll Que es este juego Desde aquí arriba Donde está La ballesta mecánica Que pueden destruir Me parece Pero nunca lo he intentado Um Se encuentran Uh Posiblemente Su primera trampa Tal vez la segunda De cofre Esta trampa Es exactamente Lo que suena Nos lleva A casa De quien sabe Donde Estamos en Lain de la capital Real Claramente Un lugar Muy distinto A lo que estamos Acostumbrados Estamos muy cerca Del terrárbol Se ve Hasta una Gran cortada Que tiene Un castillo Un gran dragón El cadáver De un dragón Y a lo lejos Unos Pues básicamente Un segundo castillo Que se ve Más nuevo Que el que está Aquí cerca No les voy a contar Más que eso Por ahorita Solamente sepan Que Estamos Lejos Y la mejor parte Es que no nos podemos Teletransportar Lo bueno Es que el mensaje Te dice exactamente Que hacer Tenemos que Descansar En una gracia Afortunadamente Hay una gracia Aquí Lo que es desafortunado Es que Allá hay un golema Un ser animado Con magia Este ser Específicamente Está hecho de piedra Pero no me interesa Pelear con él Me interesa Ir a la derecha Y recoger Lo que está En este cofre Y Íreme Cual ladrón Adiós Y nos vamos No estamos listos Créanme Con un par de mejoras Y un mazo Este Pero es muy resistente A cortes Pero no a magia Este talisman Es muy Muy útil Lo pueden equipar Para Restaurar Su HP De manera gradual Entonces Para lugares Muy largos Donde no hay Muchas Oportunidades De regenerar Sus Métodos curativos Este talisman Puede ser muy útil Yo lo equipo A veces Cuando estoy en un lugar Muy largo Me gusta tenerlo Le estoy dando Ese tip Lo más curioso Es que estábamos Hasta acá Hasta el sur Y una Puerta Teletransportadora Nos ha llevado Hasta acá En la siguiente sesión Ahora si voy a hacer Lo que les quería mostrar Una cueva De cada tipo Sé que hay unas Catacumbas Aquí en algún lado Creo que andan Por acá Voy a marcarlas Aquí hay una cueva Que es la que voy a hacer Con ustedes Unas minas Hay otras minas Aquí ¿Ven este huellito? Esto es una mina Podríamos ir ahí La voy a marcar También voy a marcar Aquí al jefe Que no matamos También quiero matar A un jefe De terrorbol Sería buena idea Y hay unas catacumbas De aquí a lo alrededor No se ven Porque está el árbol Tapándonos Pero debería de haber Unas catacumbas Aquí cerca Debería de andar Aquí a la vuelta Me parece Pero No se ve La marca Porque están Estas cosas Y pues está El castillo morna Que es esta cosa Eso lo vamos a hacer Al final Pero Pues lo tenemos Bien marcado ¿No? Ese es el proyecto Hasta ahorita Una vez que tengamos Eso Pues De hecho Me gustaría mostrarles Una vez que tengamos Esta cueva Les voy a mostrar Un 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 quest Que pueden hacer Con el personaje Que vive en esta cueva Que es interesante Porque involucra Este Que nos robe Me encanta Es un comerciante Mientras más lo usemos Este Más Le vamos a caer bien Y nos va a que regalar algo Y Van a ver ese temilla Cuando lo tengamos Que ver De hecho Voy a farmear Un par de almas Voy a farmear Un a 5 mil Antes de Entrar con él Solamente para hacerlo Rápidamente Y mostrarles Todo lo que Todo lo que se puede hacer Ahí Entonces voy a ir para acá Y este va a ser El fin de esta sesión Ahorita Yo me voy a farmear Y los voy a ver En la siguiente sesión Se me cuidan Se la lavan Y pues Buena suerte Hasta luego Yo me voy a farmear Yo me voy a farmear Yo me voy a farmear Y